Duele a muchos reconocer que han sido muchos beneficios los que hemos tenido gracias a ellos, si hay que reconocer hay más beneficios, hay más ventajas, hay más intercambios, se regularizaron muchas cosas, hubo intercambio tecnológico, no nada más comercial y ha aperturado muchas nuevas oportunidades para muchos mexicanos. Celebro que se haya firmado y que bueno que se pudiera mejorar y se le pueda seguir dando impulso porque ha ayudado muchísimo a todos, que muchos ahí trasnochados mencionan que ha exterminado al campo, no es cierto, pues nada más hay que ver los números, incremento en porcentajes descomunales el intercambio comercial, entonces si hay buenos números se habla de que fue una muy buena iniciativa en su momento del presidente en turno y qué bueno que ahora Enrique Peña Nieto lo pueda retomar con Barack Obama y con Harper, el primer ministro canadiense y bueno sacarle el mayor provecho posible.